Bienvenidos todos. Esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a la inversión en empresas y otras cosas. Mi nombre es Daniel Tello, soy el director de inversiones de Azagala Capital, entidad que asesora el fondo Esfera 2 Azagala. Hola, mi nombre es Alex Godoy, analista en Asteriscos Patrimonial. Hola a todos, mi nombre es Carlos Santiso, soy gestor en AntBank de los vehículos Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Hola a todos, hoy os dejamos un capítulo que hemos grabado en directo en la sala de Green Room en Spotify, en el que actualizamos las perspectivas y situación del sector de gaming. Voy a empezar con CD Projekt, que es con la que más pupa te puedo hacer. CD Projekt, ya sabes que hay algunos catalizadores, como puede ser la vuelta al store del juego en PS5, que ya volvió. La verdad es que tiene pocos bugs, yo lo he estado trasteando, he estado jugando 6-7 horas para ver que fuese funcional, y es cierto que es funcional, es cierto que apenas da fallos. Y el gran catalizador yo creo que sería, pues ahora que hay stock de Play 5, que lo saquen como un nuevo juego. Que le den boom para que se tome como una nueva salida, con unos gráficos mejorados, etcétera, etcétera. Entuyo que este es el catalizador que tú ves, pero la verdad es que después de jugar esas 7-8 horas que he jugado, la verdad que me ha llevado una decepción bastante grande. Porque a pesar de que el juego no tiene bugs, con las nuevas versiones apenas, al menos en Play 5, que es donde yo lo juego, es un juego bastante plano. Bueno, se nota como que le faltan cosas, las físicas son bastante lamentables, la historia es demasiado enrevesada. No creo que vaya a triunfar, aunque salga en Play 5, es lo que más me tira para atrás de la tesis ahora que la conozco en mayor profundidad. Entonces, imagínate que las ventas no despegan en el caso de Cyberpunk. ¿Tú crees que simplemente la IP de The Witcher justifica la valoración de 3.800 millones de euros actual? Vale, a ver, por puntos. A ver, es cierto que, bueno, aún no hay stock de PS5, o sea, no se pueden conseguir fácilmente. O sea, puedes sobrepagar por ellas o puedes, hay algunas tiendas que tienes con reservas, pues vas consiguiendo. Pero, vamos, yo creo que hasta diciembre, navidades o por ahí, no empieza a restablecerse un poco todo el tema de los semiconductores, que es lo que más le afecta. En cuanto a los catalizadores, lo comentaba en la newsletter que estaba escribiendo, que al final en CDPEC, es cierto que el catalizador más grande ahora es la vuelta a la PS Store, ha vuelto, han comentado que están teniendo buenas ventas, no han dicho nada de números, y lo único, pues claro, es un juego single player que ha perdido mucho momentum. O sea, aparte de que van actualizando y van a poner a DLCs y expansiones, ¿qué es lo que ocurre? Que, claro, es lo que dices tú, o sea, te pueden ampliar un poco la historia, pero bueno, hay cosas pues de físicas o demás. Bueno, hay gente que no le gustará o le sea distinto y tampoco, o sea, no voy a juzgarlo eso, cada uno ya es lo que a él le guste. Pero sí que es verdad que tiene un público, y tiene un público muy aférrimo de gente de PlayStation que no lo ha comprado y está deseando a que me jode. Y tienes por otro lado el hecho de que no hay ningún AAA single player de ese estilo en el mercado que ahora mismo alguien de PS5 se pueda comprar para suplir esa falta. Entonces, sí que podemos ver una especie de relanzamiento. No sé si ellos ya en el plan estratégico ya comentaron que no iban a hacer un plan marketing muy agresivo porque lo habían hecho anteriormente en el lanzamiento de Cyberpunk y al final se había hypeado la gente de más y había provocado todo esto y cuando salió mal cayera muy a plomo. Entonces, ¿va a haber un relanzamiento por todo alto? No lo creo. Sí que me imagino que hará una campaña de marketing no tan grande como la que hubo, ni mucho menos, anunciando que el juego se relanza para PlayStation 5, aprovecharán la ventana de octubre, noviembre y diciembre que suele ser muy buena para las ventas de videojuegos y aprovechando sobre todo que no hay ningún otro juego del estilo para intentar hacer un lavado de cara. Igualmente, el daño reputacional ya está hecho y la pregunta es, ¿estás comprando eso la IP de The Witcher? Hombre, ¿estás comprando la IP de The Witcher y en un futuro mejoras, cambios en Cyberpunk o un Cyberpunk 2? Que entonces sí que estás comprando al final futuro, que es lo que estás mirando cuando valoras una empresa. Entonces, tenemos The Witcher, por otra parte, que tiene el lanzamiento de la segunda temporada de la serie de Netflix. Se va a juntar con la salida al mercado de The Witcher 3, la versión mejorada para PlayStation 5, bueno, nueva generación de consolas, que siempre nos dejamos la Xbox. Y al final, aunque no es la mayoría de las ventas en este tipo de juegos, porque son más de PlayStation, pero también son bastantes ventas. Entonces, bueno, no hay un catalizador claro, es una travesía en el desierto durante los siguientes dos años fácilmente, pero a esta valoración, o sea, te estás comprando The Witcher con toda la monetización de las IPs que tienen y Cyberpunk, que estoy seguro que con DLCs expansiones no van a conseguir las ventas o el ciclo de vida típico como ha tenido The Witcher 3, que han sido de seis años casi y los últimos dos años haciendo números de ventas de segundo y tercer año. Pero, bueno, veremos a ver qué pasa, cómo consiguen revivirlo. A ver, para mí lo más positivo de Cyberpunk es que puedan sacar algún tipo de serie o algún tipo de película relacionada con el universo, porque es para mí lo más aprovechable el juego, que es bastante cinematográfico. Hay una serie de Netflix ya firmado, que están trabajando en ello, que sale creo que el año que viene, que eso pues siempre va a ayudar un poco, porque al final quedó demostrado con la serie de The Witcher que aumentaron las ventas y sacaron el Game of the Year y demás. Entonces, bueno, impacto siempre tienen estas cosas. A ver, eso tiene. Lo que pasa es que el público de anime es bastante menor que el público de serie tipo The Witcher, la que sacó Netflix. Para mí es lo más aprovechable, porque en cuanto al juego, te lo digo, que ya sabes que lo estuve jugando, además de yo hablé con la empresa, me recomendaron que si podía darle un vistazo al último parche, jugarlo para darle mis impresiones y qué opinaba y demás. Y en principio empecé, me empezó gustando bastante el juego, me parecía que estaba bastante bien, pero conforme ha ido avanzando, la decepción es brutal. O sea, me parece un peñazo de juego que están muy mal relacionadas tanto a la parte del juego como los intermedios de ir en vehículo y demás. Salvo el universo, que está chulo y creo que se puede aprovechar creando hype con series, el juego en sí me parece un desastre. O sea, si por mí fuese, como accionista, preferiría que lo diesen totalmente por perdido y se enfocase más en sacar un nuevo The Witcher, una nueva IP o similar. Ya te digo que a mí me parece poco rescatable. Sí que como en Play 5 no hay videojuegos, pues seguramente, como dices tú, cuando reaparezca el stock, mucha gente empiece a comprarlo, porque no hay otras opciones, pero no creo que tenga un número de horas de juego elevadas, porque ya te digo, o sea, es que tiene grandes carencias el juego. Bueno, al final, el plan estratégico que he presentado, separando varios equipos, llevando una metodología agile que está tan de moda ahora en todas las empresas, la idea es que un equipo esté trabajando en paralelo en la otra IP, que no han dicho que sea The Witcher 4, pero tiene bastante pinta de que sea The Witcher 4, y esa está trabajando junto al nuevo estudio que compraron en Canadá y habrá otro equipo encargado de seguir manteniendo actualizaciones en Cyberpunk. O sea, yo creo que es un IP potente, que a lo mejor, pues al igual que los anteriores The Witcher estuvieron programadas en los lanzamientos, se le puede seguir rascando. Yo creo que es un universo, cada vez que vamos hacia este mundo más tecnológico y que vemos Cybertracks y de todo, pues creo que es un universo aprovechable. Sí, el universo sí. Lo que pasa es que en cuanto a calidad de juego con respecto a The Witcher, la verdad que parecen creados por estudios antagónicos. No tiene nada que ver. Ya te digo que las dinámicas del juego y demás a mí me parecen súper cutres, desastrosas. Las físicas, no sé, las misiones en sí. Lo más chulo y demás son los diálogos, porque tiene así un enfoque adulto y todo ese rollo que hace que, bueno, sea un poco más inmersivo. Pero lo que es el juego como tal, a mí me parece muy, muy flojo. Te escucho un poco mal ahora. Ah, me escuchas mal. Vale, pues en CD Projekt opinamos parecido. También creo que va a ser una travesía por el desierto. Para mí la clave está en pensar si The Witcher por sí mismo ya justifica los 3.700, 3.800 millones. Yo siempre te pongo de ejemplo la compra que hizo Microsoft hace unos meses de... Nunca me sale. No es Obsidian, que Obsidian estaba dentro del universo, pero cómo era el estudio, que no me sale el nombre. Obsidian de Microsoft, Bethesda. La compra que hizo eso. Bethesda, de 7.000. Nunca me sale. Entonces, para ti The Witcher justifica un precio de la mitad que Bethesda. Bethesda tiene muchas más IPs, tiene Doom, tiene Oblivion, pero son bastante menos potentes. Entonces, bueno, yo es un poco el símil que hago. Me parece que en el peor de los escenarios si la cosa se complica mucho, que ya es difícil que se complique más, porque se ha ido uno de los directores de The Witcher, han tenido el hackeo y la filtración de datos, el juego ha sido un absoluto desastre, pero si no consiguen remontar el vuelo siempre tienen la salida de... de vender la compañía, de Le Manei. Entonces, es ahí donde yo querría hacer números y ver cuánto puede justificar en valoración simplemente la IP de The Witcher. Pero porque tú ya has por hecho que Cyberpunk no va a tener un Cyberpunk 2, por ejemplo, que no van a seguir con ese IP. Yo creo que sí que van a seguir. Se ha costado muchos años hacerlo en el universo como para tirarlo... Sí, pero para mí ahora vale cero, porque como el juego es un absoluto desastre, pues no le doy valor. Prefiero asignar solo valor a The Witcher y así no te coges los dedos. Es un poco como lo veo, porque salí bastante desencantado con el juego. Vale. Bueno, a ver, eso al final depende del problema. Esta compañía es que los dueños son muy... son bastante fans del propio producto y tienen un gran porcentaje de la compañía. Entonces, nunca ellos han hablado de... Como sí que te decía con el caso de Paradox hace poco, cuando salieron los resultados, que sí que lo veo una compañía, muy fácil de que Microsoft o alguna grande se la comprase, porque al final te estás comprando directamente un nicho de juegos. Sí que veo más difícil que los dueños de CD Projekt estén dispuestos a venderla, porque ellos no tienen esa mentalidad a lo mejor de empresario o de accionista como tal. Al final es gente del mundo de los videojuegos que, bueno, pues ha salido mal el videojuego, tenemos cinco años por delante para sacar otro. En cambio, cinco años por delante para un inversor, hoy en día se hacen larguísimos. Entonces, es algo que es por esto, vamos, que es que ha pasado el diciembre de pasado, hace ocho meses, y la cotización ha caído un 60%. Y es normal, totalmente normal que caiga, porque ya, aparte, pues se han aprovechado muchos headfans cortos, han empezado a deshacer algunos más posiciones, pero es que era gratis, era dinero gratis en ese sentido. Y yo, bueno, ya lo comenté varias veces que a mí en su momento no me, no era una compañía que me gustaba al precio de cotizaba y que creo que la oportunidad surge cuando esto sale mal, si no, nunca habría comprado CD Projekt porque te estabas pagando, pues que estabas pagando casi cinco billones por cinco billones, incluso algo más. No, más, más. Estabas, si cayó un 60%, pues estabas pagando casi ocho. Ocho billones por una compañía cuando estaba en euros, casi en cien euros en la cotización de Frankfurt por una compañía que es cierto, ahí tenía una IP y un proyecto que llevaban retrasando cuatro veces seguidas, desde febrero, marzo 2020 que iba a salir hasta diciembre de 2020 que salió. Entonces, pues bueno, la gente no paraba de comprar porque tenía que hacer un rotundo éxito y las ventas en PC fueron bastante bien, el problema es cómo continúan esas ventas, porque las ventas al principio hicieron 11 millones de ventas, dijo Steam, que luego han sido 13 millones en total en ese Q y son buenos números de ventas, comparado con la edición de Witcher, el problema es cuáles son tus ventas los siguientes trimestres, al final esto lo que buscas es que sea algo recurrente, sabes que en el segundo año te van a caer las ventas mucho, en el tercero caer más, en el cuarto más e intentas ahí pues revivirlo con DLCs, expansiones y demás, ese modelo de negocio add-on que llaman de de ir añadiendole cosas y que la gente pues vaya manteniendo dinero que también tiene pagados en ese sentido, con DLCs y expansiones pues ir generando unos ingresos más recurrentes. bueno, la situación es complicada, la cosa es que oye pues los siguientes parches pues mejorasen mucho, sacasen una expansión que irán bien o ese modo online, que al final no es modo online, que va a ser como ciertos sitios que son, nunca la han, porque esto lo han preguntado muchos analistas en las calls y nunca nunca han concretado, pero yo lo que me imagino es que van a ser como ciertos zonas donde te puedes unir para hacer misiones en conjunto con otra gente que esté en ese momento haciéndolas y cosas así, pero vamos, que no es lo que se esperaba porque es lo que se esperaba de un juego completamente nuevo, simplemente un modo online de ese videojuego, que eso no va a llegar ya y ya lo he quitado, que es bueno, eso era el catalizador que había al principio, luego ya pues hay otro campeón. Yo creo que a día de hoy ya no es una cuestión de parches, porque como te digo el juego es 100% jugable y yo no me he encontrado con prácticamente ningún bug, yo creo que ahora es una cuestión de que el juego termine encajando, que yo creo que no va a ser así, o sea, tengo bastantes más expectativas con las ventas de The Witcher 3 en Play 5 cuando saquen la versión de nueva generación, que con las de Cyberpunk, pero bueno. Pasando a otra para no monopolizar con CD Projekt, que tampoco hay mucho que contar, la historia es la que es, nos vamos a tu favorita, yo creo que ya es tu primera posición, que es Embracer, una compounder nórdica, que son las que más nos gusta a nosotros, en Icaria, y con un modelo de negocio y un outsider un modelo de negocio muy interesante y un insider al frente. También Embracer ha caído yo diría que un 40% o incluso más, bueno, es cosa del sector, la mayoría del sector han caído muy fuerte, pero desde máximos Embracer por ahí debe andar, ¿no, Crevix? Sí, creo que tenía un gráfico como un 30 y pico, 33% o 34% por ahí, ha ido a caer, sí, sí, es de la que más me ha sorprendido que haya caído tanto, pero al final es que ha caído todo el sector, o sea, por comentar, si queréis un poco el final, el sector, antes de entrar en Embracer de lleno, o sea, campañas como Activision, Take2, EA, han caído, EA, creo que sí, no, Ubisoft creo que ha sido la que menos ha caído porque ya una caída acumula dentro del año más grande, pero en los últimos meses de las que más han caído han sido las más grandes, vamos, Nintendo también y acumulan caídas entre el 20 y el 30%, en el caso de Embracer ha hecho varias adquisiciones durante el año que las tenían previstas y bueno, Lars no para de comprar compañías, es su deporte favorito yo creo, nada que ver con con otros CEOs del sector que parece que para comprar una compañía tardan siempre mucho tiempo, de hecho, cuando anuncia siempre adquisiciones lo hace en grupos de 3, 4, ahora ha hecho 8 del pion, bueno, esto es una compañía como comentabas que tiene 8 grupos distintos, nos está THQ Nordic, Coffee Stain que recientemente lo ha petado bastante con el Valheim, Saber Interactive, Gearbox, creadores, desarrolladores de Borderlands aunque luego distribuye Take 2, entonces, es una compañía que tiene grupos destinados y al final la idea de Lars es un poco tener grupos de trabajo distintos intentar involucrarse lo mínimo en ellos, dejarles trabajar, dejarles que sigan haciendo lo que saben hacer bien y al final la forma de adquirir que es una estrategia de roll-up, no es un roll-up pudo, pero al final lo que busca es integrarlas en el equipo, que hayan sinergias entre ellos, pero siempre y cuando ellos trabajar de manera autónoma, necesitar ayuda o apoyo financiero que hay este en Blazer para brindárselo y esta forma lo que hace es hacer unos earn-outs que al final son como te pagamos más en caso de llegar a unos milestones o unas metas, no me sale el nombre de en castellano, unas metas, si llegas... Es una forma de financiar muy extendida en los países nórdicos, la verdad que la mayoría de modelos de roll-up financian de esta forma las adquisiciones. A cinco años, él los pone nuevamente a cinco años una revisión y entre cinco y ocho años la siguiente y al final es pues si cumples una serie de hitos tanto operativos como financieros pues te damos un extra de dinero. Algo que bueno pues fomenta mucho a que eso, que los estudios continúen trabajando bien, continúen centrados en lo suyo y que se quiten ese problema que hay mucho en la industria del gaming que es que ¿qué pasa si me quedo sin financiación? Sobre todo en estudios pequeños supone grandes problemas porque al final estás trabajando en proyectos durante dos, tres años pagando sueldos de desarrolladores que no son baratos y más en países occidentales y claro hay momentos en los que el videojuego por X o por Y no triunfa, puede ser problema tuyo, problema del mercado o lo que sea y claro pues te ves que tienes un gran problema entonces de esta forma de estar integrados dentro de un gran grupo estas compañías están mucho más cómodas y esto fomenta que al mismo tiempo pues vayan cumpliendo esos hitos operativos y financieros. En caso de que los cumplan pues se les da un extra de dinero de Learnout y nada y lo que pasa es que claro los enos son muy exigentes en el caso de Embracer y en caso de que los cumplan pues al final los EBIT que les están pidiendo que generen te están pagando prácticamente la compra inicial que tú les has hecho. Por otro lado es una compañía que lo que más se le puede achacar es en la forma de comprar al final estas siempre hacen una parte en cash y otra parte diluyendo al accionista emitiendo acciones intentan últimamente ya están haciendo tienen un porcentaje que en este caso creo que un 10% lo que tenían este año de dilución máxima que podían hacer para este tipo de adquisiciones y el resto pues hacerlo en cash entonces pues bueno al final es una forma ese 10% de ir controlando de que no diluyas muchísimo al accionista a lo largo de todos los años adquiriendo un montón de compañías pero vamos está funcionando bastante bien y vamos es una compounder muy fuerte. El problema que veo yo aquí a ver tú que opinas la mayoría de modelos de roll-up que solemos estudiar pues son modelos pues por ejemplo como Greenlands Capping que se basa en los cuidados y mantenimientos de jardines entonces lo que adquieren son compañías muy muy pequeñitas que son locales a unos precios de derribo a 4 o 5 veces Evita compañías pues como SDIPTEC que también adquiere compañías pequeñitas relacionadas con el sector del mantenimiento del agua con tema de infraestructura todo son este tipo de modelos de roll-up se suelen centrar en nichos muy pequeños donde operan empresas locales familiares en la mayoría de los casos y se compran en un rango entre 3-6 veces Evita Evita más bien se suele utilizar y al integrarlas claro como este tipo de compañía si es buena pues vuela realmente crece muy rápido tiene crecimiento orgánico pues de un 2-3% e inorgánico de doble dígito suelen cotizar a múltiplos muy exigentes entonces al final estás comprando compañías entre 3-6 veces Evita y tú estás cotizando por encima de 25 cada vez que integras una compañía es como prácticamente ganar dinero gratis al integrarla es un modelo muy muy rentable pero en el caso de Embracer como realmente no es un nicho realmente es el sector del gaming esta ventaja que para mí es la principal ventaja de los modelos de Rolab no la tienes porque el sector del gaming no es nicho es un sector muy amplio y sobre todo los múltiplos a los que cotizan la mayoría de compañías son bastante exigentes y no sé si es el momento ahora de comprar con los múltiplos en los niveles en los que están incluso tras las caídas muchas compañías como Teichu y otras que nos gustan siguen estando a valoraciones pues bueno más razonables pero bastante exigentes no sé cómo cómo han comprado por ejemplo la operación que han hecho hace una o dos semanas que el mercado les ha penalizado con una caída del no sé si 15% en pocos días no sé a qué precios le han hecho si realmente son acretivas las adquisiciones que hacen porque Embrace el cotizo un múltiplo superior es un poco la parte de la foto que me falta por ver en un sector que no es muy dado al modelo de Rolab ya pues a ver no han hecho un disclosure de operación por operación lo cual yo creo que es una parte de lo que más se ha podido penalizar en el corto plazo o en el anuncio vamos porque no no dijeron los precios a los que habían adquirido todas las compañías entonces a ver te estoy buscando a ver que no es que no acuerdo cuánto era el múltiplo al que decían la operación completa era carete era no sé si a 13 14 veces EBITDA por ahí Embrace era estar cotizando a 10 veces 11 veces EBITDA del año que viene vale para que os hagáis una idea porque se ha pegado un buen tortón en las últimas semanas es cierto eso que dices de que no es el mismo modelo de roll up y es totalmente normal el sector del gaming es distinto y al final Embrace lo que está intentando hacer es esos nichos o separar en distintas empresas en distintos grupos cada pata de negocio es decir quedándose pues a lo mejor los triple A en THQ Nordic y Gearbox por ejemplo y lo que adquieran lo adquiere ese grupo financiero ya los están intentando enfocar en distintos grupos en el caso de la realidad virtual pues igual han hecho tres adquisiciones recientemente y lo van integrando todo en el mismo grupo en DECA que se llama el grupo en cuestión por aquí pero bueno pues al final o las grandes adquisiciones que han hecho en móviles por ejemplo en este caso en la que más han pagado ha sido en una adquisición de móvil que es Crazy Labs que lo que hacen son aplicaciones de móviles de de hiper casual que se llama que son pues de sobre todo enfocado al nicho de mujeres en temas de decoración maquillaje además pues tiene un montón de aplicaciones destinadas a este a este tipo de nicho entonces pues bueno tienen ahí como como muy diversificadas sus ventas en los distintos grupos operativos cuando una vez que tengan el grupo formado entero ya esté rodado por cada grupo operativo sí que tiene sentido pues pues si ese grupo tú tienes el número imagínate cotiza pues a a ocho veces evit pues cuando tú estés comprando compañías sí que al final si las estás comprando pues como tú dices en en la jardinería que no me acuerdo cómo se llama Green Gardens o algo así Green Landscaping Green Landscaping pues entonces sí que tiene muchos sentidos pero claro estás dentro de un grupo operativo dentro de todo de un holding entonces es un poco más complicado pero igualmente al final es que el sector gaming cotiza a múltiples escudos porque es un sector de mucha calidad al final es un sector que genera mucha caja gasta poco capex y vamos el modelo de negocio es bastante bueno pero además pueden pasar pues lo que suele pasar es que al final es un negocio cíclico y con este tipo de compañías como Embracer en las que tienes muchos grupos operativos todos los años sacando y lanzando muchos videojuegos no todos triple A doble A juegos de móviles juegos de realidad virtual que están creciendo bastante pues al final lo que hace es evitar quitarte esa ciclicidad en las ventas y tener unos ingresos muy recurrentes y más fáciles de proyectar al futuro entonces no sé si más o menos así te contesto pero es que o sea es que no es un modelo pudo de roll up digamos nórdico de integrar compañías que cotizan a múltiplos más pequeñitos y ya los tienes integrados en tu grupo la pregunta que me faltaría por responder para entender el sentido del modelo es una vez que una compañía se integra en Embracer aparte de obtener un acceso a un mayor soporte financiero un mayor pulmón es mejor compañía o sigue siendo igual de buena compañía Esa es difícil pregunta a ver eso depende al final hay compañías que en el sector de los videojuegos móviles sí que se están ayudando mucho dentro del mismo grupo operativo lo cual yo creo que sí que las hacen mejores compañías sobre todo para parchear este efecto de la IDFA ya comentó Lars que estaban trabajando en ello y trabajan a nivel holding lo cual creo que es algo muy bueno para todas las compañías dentro de ese grupo operativo pero en otras es que siguen trabajando en su estilo vamos Gearbox va a seguir haciendo sus videojuegos por separado entonces pues bueno es mejor o peor no sé es difícil vamos de de contestarte para mí sería importante después de la gran caída que ha habido que ha habido y teniendo en cuenta que es una compañía con un alto skin in the game que hubiese algún tipo de adquisición de acciones por medio de algún insider por ejemplo de Lars creo que eso apoyaría o sea sería un golpe en la mesa de apoyo de oye seguimos apostando fuerte vemos la compañía barata creemos que es una oportunidad nosotros compramos más si no me extrañaría en anteriores veces lo ha hecho este año pues es que al final han estado subiendo mucho las acciones y al final han estado han estado adquiriendo muchísimo es que para os hagáis una idea los que no la conocen han comprado ocho compañías ahora en agosto las anunciaron aunque algunas ya estaban compradas de antes adquirieron en abril o en marzo y habían adquirido en diciembre y son pues grandes compañías que no son mini estudios todas en estas adquisiciones hay dos grandes compañías y una compañía que es un e-commerce que no lo he comentado pero han adquirido una compañía que se dedica a hacer merchandising de objetos sobre cultura nórdica y vikingos y demás que ha trabajado en el juego de tornos ha trabajado con vikings y al final pues hace merchandising que puede venir muy bien a juegos que al final yo creo que lo que viene es hacer con una pequeña integración y que todos los juegos que tienen esa temática vikinga que hemos visto en Valheim pues que en un futuro vender objetos vender todo a través del e-commerce que tienen que se llama Grifrost entonces yo creo a ver en Bracer para mí es una de las ideas con mayor convicción porque me parece cotizada ahora mismo un múltiplo muy muy atractivo creo que Lars compras una pregunta el múltiplo que yo lo conozco y es un múltiplo la verdad que bastante por debajo de la media del sector es un múltiplo que tú crees que es mantenible en el tiempo por lo diversificado que está la base de ingresos o sea que no se va a ir al alza por ciclicidad de ventas o al contrario yo creo que se se debería mantener vale o sea yo creo que las ventas es que un gran un gran juego a lo mejor como puede ser un Saints Row 4 o ahora en Septimbi van a sacar uno no me acuerdo el nombre Tacheku Nordic a ver son juegos que sí que te pueden disparar más las ventas y se te puede se te puede disparar más el múltiplo en ese sentido pero en principio es que ahora mismo tenía una gráfica puesta que había hecho en en mi newsletter que es que estaba muy diversificado eran alrededor del 10% 12 entre el 10 y el 15% cada grupo operativo entonces pues bueno no debería de de sufrir grandes grandes variaciones ya o sea mi estimación es que pero a ver estimaciones de múltiplo es una compañía que adquiere tanto como en Bracer es también un poco complicado pero pero ahora si está a 10 10.5 veces su huevita del año que viene el año siguiente yo tenía valorado en 8.8 o sea aparenta dos niveles sí sí precios o sea en el final es ahora mismo a mí me parece una oportunidad única o sea pero bueno sí sí yo sé que también están bastante Bull yo sigo Bedenberg sigo Averstein y todas tienen precios alrededor de 300 codonas suecas más o menos o sea que sí nosotros que tenemos trato con Berenberg hablamos con bueno el analista que lleva toda la parte de acciones nórdicas es amigo de Alex que es analista en el equipo y estaba muy Bullish con Embracer pero ya hace tiempo antes de las caídas vale pues si te parece le damos la vuelta a las tornas y comentamos sobre Nintendo y Paradox que Paradox yo creo que es otra de las grandes afectadas al nivel de CD Projekt prácticamente sí si quieres seguir por Paradox ya seguimos con las nórdicas que Paradox tiene bastante seguimiento en la comunidad tuitera así que dale pues nada te toca a ti bueno hago una introducción te voy a decir te toca a ti las preguntas pero al final no hay mucho que decir en Paradox es una vieja conocida para nosotros la conocemos ya hace varios años empezamos el año con ella en cartera con 2-3% aproximadamente y haciendo una revisión que nosotros estamos constantemente revisando precios objetivo y valoraciones de las compañías que tenemos en cartera de hecho lo hablé contigo cuando lo hice que debió de ser allá por febrero cuando estaba en Maximus en 300 y pico me salía que la valoración a la que estaba cotizando Paradox era totalmente descabellada o sea hablamos de que 40 veces free cash flow o incluso superior era algo pero desorbitado y te comenté que no podía mantener la compañía en cartera a ese precio por mucho que me gustase porque la verdad que Paradox es una compañía que a mí personalmente me gusta mucho porque es una compañía de videojuegos diferente o sea no tiene nada que ver con un Nintendo o un Activision o un Teichu o sea otra liga podríamos decir incluso que otro sector porque el público al que se dirige no tiene absolutamente nada que ver Paradox opera en un nicho de público muy hardcore muy afín al perfil sí muy afín al perfil de juegos que hace Paradox un perfil muy friki con una edad media yo diría superior a los 30 años o sea es un jugador adulto por el perfil de juego que hacen y cubren un nicho que para mí solo cubren ellos o sea operan en un nicho pequeño pero solo lo cubren ellos lo cual lo convierte en una compañía de mucha calidad porque prácticamente en lo que ellos hacen no tiene competencia tenía los pluntos flacos que bueno dentro del gaming lo que más estaba creciendo cuando nosotros la analizamos eran los videojuegos en smartphone y similar y Paradox pues no tiene nada de eso pero claro es que no no es ni su público ni a lo que ni a lo que se dirige ni ni nada de eso entonces bueno pues nos pareció una compañía súper interesante a la valoración que estaba en febrero una locura tuvieron un montón de problemas con uno de los bueno con uno de los juegos no con el juego más importante de la historia de la compañía que era el Masquerade 2 tuvieron que echar a todo el equipo o sea prácticamente yo creo que lo están rehaciendo de cero el equipo o sea por lo que creo que escuché el equipo desarrollador que era un equipo externo de Londres creo que era la han cancelado como el contrato que tenían con ellos y primero habían habido retrasos y luego pues la han cancelado ya finalmente el contrato y van a a desarrollarlo toda la compañía sí pinta bastante mal además nosotros nos reunimos con ellos y son bastante y en las conference call también son bastante opacos con respecto al desarrollo y evolución del juego no pinta demasiado bien este es el motivo por el que la compañía ha caído yo diría que un 50% desde Maximus o sea ha tenido un palo bastante duro creo que es un bache importante y que la caída es justificada porque además de tener el problema con Masquerade 2 han tenido una cancelación de un proyecto en una fase avanzada algo que casi nunca les ha pasado siempre suelen cancelar los juegos en fases tempranas y esta ha sido en una fase tardía lo cual ha supuesto un one off no sé si unos 40 y pico millones más o menos también la han castigado bastante por eso en definitiva es un estudio que ahora mismo a nivel operativo está en horas bajas que le está pasando bastantes estudios algo que yo en su momento cuando vino la pandemia no era consciente que podía suceder que al trabajar en remoto pues hay bastante menos integración entre el equipo menos conexión y demás y está llevando está conllevando que haya retrasos que los juegos estén menos pulidos y que haya problemas de mayor envergadura como los que estamos comentando ahora entonces bueno pues es una historia que ahora mismo está en un punto en un punto malo la compañía está en una situación complicada pero por el nicho en el que opera el segmento de juegos que ya tiene la recurrencia de ingresos a través de los DLC es que alarga mucho la vida de los videojuegos y sobre todo que en un estudio lo normal es el modelo de boom and bust que es que sacas el juego tiene un periodo de pico y luego se desploman las ventas en el caso de Paradox yo diría que la única compañía donde la estabilidad de ventas tras la salida del juego es altísima gracias a la extensión de las duraciones por medio de los DLCs y podríamos decir que es una compañía que a nivel de ventas es muy poco cíclica mucho menos de lo normal gracias a todo lo que estoy comentando esto sería el lado bueno entonces bueno pues seguramente sufra porque cuando salgan titulares sobre masquerade 2 yo creo que no van a ser buenos y les seguirán les seguirán castigando pero a las valoraciones actuales que te decía el otro día no me acuerdo cuál era el múltiplo estuvimos comentando pero después de las caídas ya estaba un múltiplo más que razonable no tenía nada que ver con con las anteriores 11 veces creo que estaba 11 veces sobre los estimates que tocará hacer las revisiones de los estimates eso se irá un poco más arriba se irá en vez de a 11 a 13, 14 pero aún así es una compañía que a largo plazo para mí es de las que más calidad tiene sin ninguna duda y para mí la gran opcionalidad que no tiene CD Projekt a priori que es el Emanei es más difícil que CD Projekt venda porque ya lo han manifestado varias veces que no está en el guión la venta que está más en el guión la compra de estudios pequeñitos que en la venta de CD Projekt no lo contemplan pero en el caso de Paradox yo sí que lo veo muchísimo más probable y el encaje que tendría en una compañía como Microsoft es absoluto o sea le va como anillo al dedo ahora mismo cotiza Paradox a no sé yo creo que no llega a los 2.000 millones 1.800 hablo de memoria y me parece que por estabilidad de ingresos calidad en la base de usuarios recurrencia es una valoración que es bastante atractiva teniendo en cuenta que puede seguir sufriendo por las noticias que previsiblemente seguirán saliendo sobre más créditos pero a mí me gusta de hecho nosotros llevamos sin revisarla desde febrero cuando vendimos esta semana volveremos a revisar toda la compañía para ver el pipeline para hacer los números bien y ver si le damos un peso superior al que ya le hemos dado casi del 1% porque creo que la valoración lo justifica y si nos cuadran los números y demás le daremos un peso relevante porque es una compañía que a mí me gusta tener en cartera esto es un poco el resumen Vale yo tengo algunas preguntas porque sí que es un nicho que me me salen algunas dudas a la hora de invertir y y de hecho siempre las he tenido y es al final bueno son varias el siguiente lanzamiento es Victoria 3 ¿no? que lo he dicho en Steam que que lo tenían pendiente pero tampoco había una fecha dada o sea supongo que era para el siguiente trimestre a lo mejor ¿no? o para nada no hay fecha al final al final tiene buenas IPs como Crusader Kings Esteladis Imperator Victoria que al final para la gente esta de jugar al género al final esto es rol estrategia en tiempo real una mezcla que tienen que casi todos los juegos pues el look es parecido ¿no? dentro de que cada cosa es de un mundo distinto ¿no? sí que tengo dudas en el sentido de si este nicho de jugadores cada vez va a menos o sea por el final es un nicho es cierto y a mí me da miedo que muchos de los jugadores nuevos que van llegando cada vez más a los jugadores más jóvenes que son los que tendrían que ir renovando renovando este nicho porque bueno es cierto la edad media pues como comentabas eran de 30 años gente de 35 que se ha criado jugando a estos videojuegos y que continúan haciéndolo y que al final es gente de un poder adquisitivo más alto también y que se puede permitir pues comprarse las expansiones los DLCs y demás me da un poco miedo que hayan muchos jugadores nuevos que se han criado con juegos mucho más arcades que hay ahora más casual digamos que no entren tanto a conocer este nicho ¿sabes? entonces si los juegos que hay ahora salen mal tienen retrasos o hay algunos como me comentaba en Twitter un Twitter no me acuerdo quién era pero me contaba que las últimas expansiones de algunos de los juegos y DLCs habían tenido una calidad mucho peor de la que estaba teniendo y yo me estuve mirando luego las reviews en Steam y es cierto que pese a que los juegos tienen reviews muy buenas los DLCs tenían reviews mucho más malas me da un poco miedo que si el panorama es malo ahora mismo los nuevos jugadores que entran a jugar no se interesen tanto por este nicho y se vaya como perdiendo un poco o sea como que la última oleada de jugadores a lo mejor te digo un ejemplo sea gente de 25 24 años que se van haciendo más mayores y luego la gente joven que ahora mismo tiene 16 18 años no se interese tanto y es un tipo de juego que normalmente cuando empiezas a jugar empiezas de joven y te quedas enganchado durante toda la vida hasta los 40 y pico años digamos que al final ya pues terminas dejando más de lado los videojuegos entonces me da un poco miedo eso que la gente con lo que se ha criado con los attention spam que a veces hemos hablado de que la gente cada vez le dedica menos tiempo a todo y quiere cosas muy rápidas estos al final son juegos de tu civilización o sea de estar muchas horas jugando de estar mucho tiempo dedicarle mucho tiempo a un juego que hay muchos jugadores ahora mismo que no le dedican ya van cambiando de juego a juego me da un poco miedo que esta nueva generación de jugadores no entre tanto en este nicho y que el nicho con el tiempo se vaya haciendo cada vez más pequeño más pequeño y si pues los DLC no son buenos pues que pueda afectar ese modelo de negocio de add-on y que cada vez pues los ingresos vayan disminuyendo o sea no es el caso actual te hablo al final de una misión a 10 años pero no sé cómo ves tú eso pues a ver lo veo lo veo un buen punto aunque creo que no está sucediendo que está sucediendo lo contrario porque los resultados es cierto que a nivel de cómo está el estudio no están en su mejor momento porque los DLC como comento sí que es cierto que no han sido no han sido de la calidad habitual aunque han vendido bastante bien luego el tema del más credit 2 bueno y luego al tema del cancelamiento está claro que el estudio no pasa por su mejor momento pero a nivel a nivel números si normalizamos porque al final lo que está pasando ahora en la mayoría de compañías es que las que han sido las grandes beneficiadas del COVID los analistas no han sabido normalizar bien la situación y ahora que no hay esos vientos de cola y que los comparables de los trimestres son durísimos pues se están llevando batacazos pero lo estamos viendo en las compañías más beneficiadas en todas en Nintendo en Amazon en Paradox o sea está siendo en todas para mí es un fallo en el análisis que está haciendo el mercado no han sabido normalizar porque tú si coges parados contra 2019 y tienes en cuenta que han pasado dos años los crecimientos han sido muy muy buenos o sea están en un punto muy positivo a pesar de que el estudio no pasa por su mejor momento algo que había que tener en cuenta es que a finales del Q1 el año pasado se lanzaron dos DLCs muy gordos y esas ventas acabaron fluyendo hacia el Q2 que es ahora el comparable que te encuentras o sea algo que tenía que entrar en el Q1 terminó entrando en el Q2 y acabó convirtiendo el comparable en muy complicado para mí los resultados fueron neutros o sea no me parece un desastre la única sorpresa desagradable es esa cancelación tardía que más que por el one-off que supone que a mí me es irrelevante es por por lo que supone porque no es algo habitual en un estudio como Paradox que suceda que suceda eso pero del tema de usuarios que tú comentas la base de usuarios ha crecido este trimestre una absoluta barbaridad o sea está en niveles récord es algo que hay que seguir para ver si el nicho se hace más pequeño o más grande de momento se está haciendo más grande no está sucediendo lo que tú comentas que es lo que a mí me quita el miedo ver que la base de usuarios cada vez crece más y más cada vez hay más millones de jugadores recurrentes que juegan a juegos de Paradox eso es lo que a mí me quita un poco el miedo puede suceder a futuro puede ser pero hoy en día cuando cuando eres gamer y cuando has sido gamer toda tu vida y cumples una cierta edad y ya tienes otro tipo de gustos otro tipo de preferencias a todos nos ha pasado a mí no me gustan los mismos juegos que me gustaban cuando tenía 20 años no tiene absolutamente nada que ver o sea juego otro tipo de cosas el poco tiempo que tengo disponible porque prácticamente no juego pero el poco tiempo que tengo juego otro perfil de juegos no tiene nada que ver entonces yo creo que sea la generación que sea cuando cumples una determinada edad y tienes una determinada madurez tienes otro tipo de preferencias y ese nicho de juegos que cubre Paradox que como tú has dicho son diferentes son súper densos o sea hablamos de por ejemplo City Skylines que supone construir una ciudad desde cero con todo lo que ello conlleva del sistema eléctrico tema del ayuntamiento suministro de agua absolutamente todo desde cero es el juego con mayor profundidad en ese sentido que te puedes encontrar entonces tú si eres el típico ingeniero friki que ya no disfrutas jugando a los Final Fantasy y buscas otro tipo de reto solo vas a encontrar Paradox y yo creo que eso sea la generación que sea siempre va a existir siempre va a existir ese perfil de jugador no mayoritario por ello es un nicho pero siempre va a haber ese público da igual que sean generaciones que han crecido con Pokémon o que han crecido con el Roblox este que yo no sé ni lo que es es irrelevante yo creo que siempre siempre va a tener su público entonces bueno pues es una compañía que como digo como es diferente y como está en un nicho muy concreto y a mí eso sea cual sea el sector siempre siempre me ha gustado me siento cómoda con ella hay que vigilar que la base de usuario siga creciendo es coincido contigo es importante pero pero bueno no creo que no creo que esté sucediendo yo me encuentro cómodo vale por otro lado te quería repuntar ¿crees que con retraso en Victoria y la cancelación de Masked 2 no puede sufrir bastante los ingresos al final los ingresos son recurrentes por DLCs y expansiones pero al final no puedes mantenerte así tampoco muchos años necesitas lanzar lanzar juegos entonces ¿cuándo se pueden esperar siguientes grandes lanzamientos aparte de Victoria? a ver yo creo que va a ser un año duro o sea los siguientes meses yo creo que van a ser duros ya digo que tengo que dar un repaso fuerte de momento solo tenemos un 1% hemos metido la patita porque creo que la valoración así lo justificaba tenemos que darle un buen repaso a todo el tema del pipeline para hacer nuestros números y sobre eso ver cómo van a sostener los ingresos porque como dices tú no puedes alargar la vida de los videojuegos indefinidamente aunque los juegos de Paradox tienen una vida muy superior a lo habitual no puedes alargarlo de forma indefinida porque el jugador se cansa entonces ahí es donde tenemos que meter más horas trabajarlo más para ver que un estudio en horas bajas como está Paradox y que necesita volcar gran parte de sus recursos para más Create 2 porque ya hay muchísimo dinero invertido en él y no pueden permitirse que sea un Cyberpunk tiene que salir bien entonces como hay una gran cantidad de recursos volcados ahí eso les dificulta que salgan nuevos juegos sin retrasos es una obviedad entonces por eso a priori sin profundizar más yo creo que sí que la cotización pues no va a tener un rally al alza no creo que no creo que salga ningún motivo para que se dé ese escenario al menos ahora mismo con la información que dispongo que llevo sin mirar Paradox desde febrero pero cuando tenga una visión más clara cuando tenga más visibilidad pues te diré si es una tesis con más convicción que pueda haber luz antes de lo que parece o va a ser una travesía por el desierto como en el caso de CD Projekt si va a ser algo más una historia más de fuego lento y de largo plazo es un poco lo que me falta por ver por otro lado y por acabar ya la parte de Paradox ¿han estado haciendo algún tipo de recompra de acciones o los insiders han comprado acciones o no sabes? pues es algo que aún no he mirado el tema de los insiders estaría bien verlo porque también pasa como con CD Projekt es una posición donde los insiders tienen una participación muy relevante y sería bueno verlo igual que lo vimos en CD Projekt que en CD Projekt uno de los fundadores que ya no está en la compañía si no me equivoco hace un par de meses hizo una adquisición que bueno era un yo creo que era menos de un 1% pero para una compañía que capitaliza 4.000 millones de euros pues es una una posición importante en el caso de Paradox habrá que verlo no me consta la verdad y es algo que suelo mirar siempre no lo tengo ahora mismo en la cabeza que haya habido compras pero yo creo que debería haberlas de aquí en adelante sobre todo después del palo de la última semana porque esta semana para Paradox ha sido catastrófica entonces bueno sí que es un punto importante sin duda en cuanto al M&A hemos hablado siempre la hemos visto muy candidata de Microsoft yo creo que tiene bastante sentido que al final es la compañía que más caja tiene para gastar y que quiere hacer crecer la pata de gaming lo estamos viendo con todo el tema de Xbox y del Game Pass que están muy activos y sobre todo porque Microsoft es muy fuerte en PC y esto es PC puro te iba a comentar que ahora iban a sacar el bueno habían anunciado Age of Empires 4 que es un juego que yo creo casi todos los oyentes conocen y también al final es un juego orientado a estrategia en tiempo real rol no es igual no es del mismo estilo pero sí que tiene bastante sentido a lo mejor joder si tienes estudios trabajando en esto me encajaría bastante bien yo creo Paradox dentro de Microsoft vamos sí sí totalmente totalmente todo esto es divulgación sí vamos a seguir con si quieres con Nintendo que también es otra de esas compañías de hecho yo en la newsletter que estaba escribiendo que iba a publicar esta semana de ideas interesantes que se tendrían que mirar los suscriptores este verano está Nintendo con una de las dos opciones que he puesto en gaming spoiler son Embracer y Nintendo mis dos opciones más sólidas y que menor riesgo yo creo que que tiene nada mismo y mayor recompensa asociada ese riesgo te puedes llevar si quieres hablamos un poco porque también ha tenido cosas con la Switch OLED si quieres comentar un poco a ver Nintendo yo creo que el principal problema es que el management no sabe comunicar eso es lo primero no gestiona muy bien los tiempos eso es lo segundo y tercero el mercado no ha entendido ni la mitad de los resultados o sea para mí de todos los casos que hemos comentado que pasan bueno en Brazor no pero en el caso de CD Projekt y Paradox pasan por horas bajas Nintendo todo lo contrario o sea está en la mejor en la mejor etapa de su historia yo creo que con diferencia hombre quizás la Wii acabará vendiendo bastante más la Switch que la Wii pero hay que sumarla a la Wii la DS y bueno es cierto que sumando ambas podríamos decir que es incluso una etapa mejor a la actual pero yo diría que no porque yo diría que actualmente Nintendo está más enfocada que nunca en lo que tiene que estar ha unificado la base de usuarios de portátil y sobre mesa en uno con todo lo que conlleva que para mí es muy importante mismos esfuerzos de marketing de creación de videojuegos o sea no se divide la compañía en dos como siempre como siempre ha sido para mí eso es muy bueno y luego que que los resultados para mí han sido buenísimos o sea lo publiqué en la newsletter para mí los resultados fueron espectaculares es cierto que pues el mercado esperaba más pero por lo que digo porque no sabe leer muy bien el boom que ha habido en ventas durante la pandemia que ha sido espectacular pero ahora mismo Nintendo ha vendido creo que fue un 11% menos no sé si fue un 11 un 17% menos que el año pasado a estas alturas que ha sido el mayor boom de ventas de Nintendo yo diría en su historia entonces hay que saber contextualizar si comparamos con respecto a 2019 que no había pandemia y la Switch estaba ya en su tercer año de vida si no me equivoco tercero o cuarto las ventas han subido por encima del 20% con respecto a 2019 que es un poco a donde yo me iría entonces para mí las ventas son buenísimas por primera vez Nintendo se dispone a recomprar acciones sí que es cierto que una parte pequeña uno y medio del capital que no es mucho pero es un buen punto de inflexión es algo extraño que lo haga o sea que es muy buena noticia y sobre todo que este año este 2021 no es un año de lanzamientos de juegos está el Monster Hunter y está yo creo que poco más ahora la cabeza no me viene pero bueno es algo que tengo bastante controlado pero no ha habido ningún lanzamiento grande más y el año pasado con Animal Crossing pues ya solo con ese lanzamiento ya explotan las ventas han tenido el lanzamiento del Pokémon Unite que también no el Pokémon Unite que ha estado petándolo bastante en Twitch y demás que ha habido pues eso un montón de influencers bueno streamers jugando que al final es una especie como de LOL pero con tus Pokémon entonces yo les hago un como un sistema que le gusta mucho a la gente joven vamos una especie de MOBA pero jugando con Pokémon y al final pues eso pueden sacarle bastante bastante todo lo relacionado con Pokémon es éxito seguro el otro gran lanzamiento que hubo ha sido Zelda Skyward que es un remake ha vendido la verdad que muy bien y es que no ha habido otros grandes lanzamientos el año 2022 va a ser muy potente porque no sé si serán 2022 o 2023 pero 2022 yo creo que sacarán el nuevo Zelda que es luce espectacular lo poco que se sabe de él y sobre todo el Pokémon de mundo abierto que yo creo que eso va a ser el Pokémon más vendido de la historia porque juntas algo que a los jugadores les gusta mucho a mí personalmente no pero que son los juegos de mundo abierto con Pokémon nada malo puede salir de ahí y las primeras imágenes sobre gráficas cómo se va a ver y demás es evidente que va a arrasar en ventas entonces bueno este para mí es un año un poco de transición donde no hay grandes lanzamientos no podemos esperar gran cosa pero aún así se han vendido dos juegos por cada consola vendida o sea por cada consola vendida no por cada consola base acumulada pues ahora mismo hay 87 millones de consolas con jugadores y se han vendido dos juegos por cada consola lo cual no está nada mal anualizándolo entonces eso nos daría un tie ratio para que es número de consolas entre juegos vendidos de dos para 2021 que está bastante por encima de lo que yo estimaba que era un uno y medio o sea que los resultados van por encima de lo que yo tenía contemplado lo cual para mí pues son buenas noticias lo que comentabas de OLED fue una decepción para el mercado porque todo el mundo daba por hecho que iba a salir la Switch Pro para mí era imposible que saliese la Switch Pro imposible actualmente me he comprado un coche nuevo he ido estaba barajando entre bueno entre un BMW un Mercedes y un Porsche o una Switch ¿no? sí sí y he ido a preguntar a los tres y es inviable a día de hoy pedir un coche a la fábrica te dan plazos de 12 15 meses porque no hay chips no hay semiconductores todo esto lo cuento para que la gente se dé cuenta de la situación en la que estamos viviendo ahora mismo entonces ¿cómo van a sacar la Switch Pro con todo lo que ello conlleva si no hay los componentes necesarios para lanzarla ahora mismo? es absolutamente imposible lanzarla y el ejemplo que pongo del coche es que es una prueba de lo grave que es la situación me decían si pides cualquier componente que tenga un mínimo de inteligencia artificial temas digitales y demás no te lo van a poder poner lo que están haciendo es en coches de segunda mano de menor valor o de ocasión quitarles piezas para colocárselas a los coches pedidos a fábrica y poder abastecer la demanda eso en el sector de autos que no es que estemos ahora mismo en pico de ventas en automóviles ni muchísimo menos para nada y esta es la situación periodos de 15 meses y componentes que ni siquiera te pueden incorporar imaginemos como está en el sector de los videojuegos entonces si se pensaba que se iba a lanzar la Switch Pro a final de este año era absolutamente imposible y lo que se lanza es una Switch con los componentes que ya tiene la Switch por lo que no van a tener problemas de componentes pero con una pantalla OLED de lo cual pues sí que hay disponibilidad entonces lo pueden lanzar en el corto plazo de hecho lo van a lanzar en octubre en cuanto lo anunciaron pues había tres meses digo que han gestionado mal los tiempos porque anunciarlo con tres meses de antelación te provoca que canibalizas las ventas de la Switch normal si te va a salir una Switch prácticamente al mismo precio creo que son 50 euros más pero con una pantalla sustancialmente mejor y más grande no te vas a comprar ahora mismo la Switch entonces estás retrasando ventas para cuando salga la OLED para mí eso es una mala gestión tenían que anunciarlo con menor antelación y lo que yo sí que creo y estoy prácticamente seguro es que en cuanto los componentes lo permitan habrá una Switch Pro que alargará la vida de la Switch y que dará un enfoque para poder jugar a los juegos en 4K con mayor con mayor tasa de frames por segundo y demás y que va a ser eso sí que va a ser un absoluto boom en ventas estoy completamente seguro entonces para mí mala gestión de expectativas por parte de Nintendo sí pero todo dentro del guión de lo que yo esperaba no he visto ni un solo motivo para para estar preocupado de hecho nosotros a lo que nos dedicamos fue a aumentar porque los resultados como comento para mí son para mí son buenos para mí son muy buenos entonces pues este es un poco el escenario a futuro lanzamientos para 2022 y 2023 top que van a disparar las ventas de software la OLED a priori parece que se va a vender muy bien porque en muchos sitios en Estados Unidos estaba agotada sé que es cierto que en España no pero en muchos países sí que estaba agotada creo que se va a vender muy bien y el impulso que tendrás por software y por hardware nuevo si sale en 2022 que yo creo que es el año apropiado para lanzarlo no veía sentido tampoco lanzar una Switch Pro este año cuando de forma recurrente todos los meses es la consola más vendida no le veía mucho sentido hoy veía la noticia de que en Japón es la primera vez en la historia que una consola tiene en el top 30 de juegos o sea que una única consola tiene los 30 juegos en el top 30 o sea todos los los 30 juegos más vendidos en Japón han sido de Switch esto utiliza un poco el estado en el que se encuentra no sucedía desde creo que era 1940 y pico si no me equivoco es una absoluta locura entonces bueno pues sí la compañía está cayendo en mi opinión oportunidad para largo plazo Nintendo tiene el problema que no tiene la recurrencia de ingresos que puede tener un Paradox o un Embracer no es lo mismo porque son estudios pero no tiene la recurrencia de ingresos que tienen o incluso te diría que Sony que antes era bastante más cíclica porque está más retrasada en el modelo de suscripciones su base de usuarios es menor sus precios son más bajos pero hay un potencial si el management sabe gestionarlo y sabe ejecutar para convertir Nintendo en una compañía poco cíclica gigantesco porque tienes ingresos por Nintendo Switch Online para poder jugar online que tienen 30 millones de usuarios o prácticamente si no me equivoco luego tienes la opcionalidad de poder lanzar un servicio de suscripción en el cual puedas jugar a todos los juegos que ha habido en la historia de Nintendo que diría que es la compañía con el catálogo más amplio con diferencia y con el número de fans que tiene alrededor del mundo si eso costase 10 euros y pudieses jugar a los juegos de Nintendo 64 de Gamecube de Gamecube de Wii de Super Nintendo de Nintendo en alta resolución por 10 euros al mes yo te digo que eso tendría millones y millones de suscriptores luego están sacando una película luego están con el tema de los parques de atracciones de Nintendo luego tienen la opcionalidad de poder sacar series con cualquiera de los personajes que ahora mismo es algo que se lleva mucho puede sacar una serie de Zelda puede sacar una serie de Mario puede sacar una serie de cualquiera de las IPs tiene Pokémon o sea para mí tiene el potencial de convertirse en una compañía de una calidad altísima que a día de hoy he de decir que aún no es porque el 50% de las ventas de Nintendo es hardware con todo lo que conlleva que es la ciclicidad están intentando eliminar esa ciclicidad alargando la vida de Switch que yo creo que lo conseguirán pero es cierto que el hardware es bastante más cíclico que el software entonces bueno esa es la realidad yo creo y parte de mi tesis Bull en Nintendo pasa por el tema de las ventas digitales el conseguir que pasen de ese 47-48% que tiene ahora mismo que son las ventas digitales a una media no acercarse al sector porque sí que es cierto que el fan de Nintendo o el jugador de Nintendo le gusta mucho el tema físico y el merchandising también le encanta entonces muchas veces con las ventas físicas pues viene asignado ese merchandising pero sí que teniendo una plataforma propia como es la la eShop ¿no? es la la tienda online de Nintendo sorprende que mientras que Activision Ubisoft tienen Battle.net Uplay Electronic Arts tiene Odigine es curioso que Nintendo teniendo una integración vertical que es lo que a mí más me gusta de la compañía pues que está integrada verticalmente como ninguna otra en el gaming desde el proceso de desarrollo de distribución la plataforma en la que juegas y ya pues el Game Pass o el comprar cualquier cosa online desde la eShop me sorprende que solamente el 47% de las ventas sean online vamos al final estas de grandes son el 80% incluso algunas ya llegando al 90% para mí para mí tendría sentido que subiese un 60% un 70% o sea no lo veía ninguna locura no creo que suba mucho más pero sí para mí eso que comentas es un punto muy importante de la tesis que igual que en Activision en Ubisoft y en T2 o muchas otras ya está recogido en precio porque ya son el 80% más del 80% de las ventas son digitales y los márgenes de la venta digital son muy superiores a los de la venta física lo cual ha supuesto que los márgenes de estas compañías se expandiesen en el caso de Nintendo para mí es muy positivo que no lleguen ni al 50% porque es ese recorrido de expansión de márgenes que aún queda por llevar por descubrir entonces para mí es muy positivo coincido contigo en que no creo que lleguen a niveles del 90% como otras compañías creo que más bien se quedará en el 70% 65% pero desde luego que no se va a quedar en los niveles actuales el mercado de Nintendo es el que tiene el mercado físico más sólido porque los juegos de Nintendo prácticamente no se deprecian es algo no tiene nada que ver con los juegos de Playstation o de Xbox o sea un juego de Nintendo ahora mismo el Zelda Breath of Wild que salió hace ya 4 o 5 años pues sigue costando 30 euros eso en Playstation costaría 5 o sea mantienen el precio de forma espectacular y hay mucho coleccionista yo entre ellos que compro juegos de Nintendo y los vendo a juegos que solo se distribuyen de forma física por algunos canales con unidades limitadas los vendo a los 5 o 6 años y al final pues multiplico entre 5 o 10 veces el coste del juego eso solo existe en Nintendo la misma un auténtico value investor es la base de usuarios que es más fiel que los juegos se deprecian menos que tiene una demanda en segunda mano bastante más como Apple exactamente como Apple o sea tú quieres vender ahora mismo el iPhone en Wallapop y te lleva un día a venderlo en cambio quieres vender a un buen precio además en cambio quieres vender un Samsung y ya es otra historia tienes que bajar bastante más el precio para venderlo en el mismo tiempo pues yo creo que a Nintendo le pasa exactamente igual que a Apple el mercado de segunda mano hay una demanda altísima y los juegos y las consolas se deprecian muchísimo menos y creo que es la gran ventaja y por comentar la tesis bajista yo lo que más he leído a la gente que es bajista con la compañía es al final que Nintendo se encuentra al final del ciclo de vida de su consola y que bueno esto ya nos has comentado pues al final con la llegada que lo están extendiendo con la llegada OLED y la llegada el próximo año que al final es como renovarla pero sí que históricamente los finales de ciclo han sido muy malos ante la cotización ha caído barbaridades y entonces esto es por un lado te lo desmonta la idea de que sí que están dándole mucho cariño digamos a la Switch y a ir actualizándola y mantener que los primeros usuarios de Switch se vayan renovando sin que esto afecte mucho muy grande a sus ventas y luego por otro lado otra de las ideas es que están compitiendo contra consolas de gran generación que es mentira en realidad porque de última generación como Playstation o Xbox que en realidad es mentira porque al final yo como lo veo y corrígeme si me equivoco tú lo conoces mejor pero al final el jugador que denominan en la industria como hardcore el jugador que juega a juegos triple A y pasa horas y irás viciando es jugador o de Playstation o de Xbox o de ordenador que al final el propio juego te está pidiendo requerimientos que las consolas las Switch actualmente pues no te no te permite o los juegos que hay triple A pues los gráficos son son bastante malos no está hecho el juego para ese tipo de consola entonces al final no es una consola sí que se pelean Xbox Playstation sin ninguna duda y al final Nintendo no se está peleando con nadie actualmente porque al final se está peleando simplemente con ellos mismos en hacer su trabajo bien en seguir sacando IPs de calidad y que al final como tú estás integrado verticalmente y tus juegos la única forma de jugar los que tiene la gente de probar ese juego es a través de tu consola están atrapados un poco en tu propia compañía al final o sea si entra ahí pues que mantenerle y no perder ese usuario y seguir alimentándolo bien entonces creo que por ahí la tesis bajista es bastante floja vamos yo es que no la veo en ningún lado sí que me daría más miedo la parte de que la Switch Pro decepcionase o hubiese ahí unas malas cifras de ventas o lo que fuese pues que mucha gente preferiese mantenerse con su Switch y no actualizarse a la Switch Pro como lo hacen actualmente la gente de consolas en cuanto salen a PlayStation 5 pues como al final los nuevos juegos que salen salen optimizados para ella o deberían salir no es el caso de algunos que hemos comentado antes la gente sí que se cambia a PlayStation 5 ahora que ha habido el problema de los semiconductores que no es algo normal entonces en la tesis bajista al final que pasa por esos dos puntos digamos de competencia y de final de ciclo de vida son un poco flojos yo lo único que veo más peligro es eso en lo que comentaba de que la Switch Pro pues decepcione y caigan bastante las ventas y demás y por otro lado el management que yo creo que siempre es lo que más me da compañía japonesa con caja management que siempre va lento o siempre van dando los pasos muy seguros arriesgan muy poco es como lo que más a lo mejor puede asustar más al inversor actual vamos sí a ver yo creo que la parte más floja de Nintendo sin duda es el management para mí respecto a lo que dices de la competencia de Playstation 5 Xbox opino como tú creo que no son competencia que sí que le robarán algo de ventas pero es minoría no compiten por el mismo público entonces algo de ventas le robarán pero poco yo creo que poco porque no es el mismo segmento de jugador bueno son historias diferentes respecto al otro punto que creo que sí que tiene más sentido para mí el punto de competencia Xbox y Playstation como caso bajista no lo veo me parece absurdo pero el otro punto de la ciclicidad y el peak cycle de Switch que ya está en pico de ventas y demás sí que tiene más sentido o sea es evidente que yo creo que la mayoría de la gente que está vendiendo Nintendo lo que le da miedo es eso justificadamente pero yo creo que no se va a dar yo creo que no se va a dar porque el propio management ya lo ha dicho en conferencias que van a alargar la vida de la Switch por medio de la Switch Pro no va a ser como ha sido históricamente que sacaba una nueva consola con un planteamiento totalmente diferente además como Nintendo es bastante original en los planteamientos arriesgaban como pasó con Wii U y si no encaja pues las ventas se te desploman y pasas de tener 100 millones de usuarios que tenía Wii a tener 20 millones de usuarios que tenía Wii U es un absoluto descalabro en el caso de Switch yo soy consciente de que van a a intentar que esto no sea así prolongando la vida por medio de la OLED ahora que es la que sustituirá en mi opinión a la normal la dejarán de de fabricar en cuanto salga la Pro o antes y por medio de la Pro la duda que tengo yo es cómo lo van a hacer es algo delicado porque claro tú si sacas la Pro mi opinión de la Pro de cómo debería de ser la Pro debería de tener la potencia suficiente para reproducir juegos de la anterior generación de Play y de Xbox o sea juegos de Play 4 y de Xbox One para mí esa es la Pro que arrasaría en ventas o sea que sería un absoluto boom simplemente con eso con ser capaz de reproducir juegos de la anterior generación pero ahí tienes un problema porque para que la base de usuarios sea la misma y esto es la clave porque cuando salga la Pro la base de usuarios de Switch ya va a ser de más de 100 millones que acabará por encima este año la clave está en no perder esa base de usuarios entonces tú si sacas la Pro tiene que ser el software que sacas para la Pro tiene que servir para la Pro y para la anterior si no sí que estás rompiendo el ciclo ese para mí es el punto clave entonces ¿cómo haces que sacando una consola más potente que en teoría es una Switch de nueva generación puedas compartir la base de usuarios con la anterior Switch tendrán que hacer que si lo corres en la Pro vaya a 4K y más FPS y si lo corres un poco como la Play 4 y la Play 4 Pro y si lo corres en la normal pues que te vaya con una menor calidad y a 720p si va en la televisión yo creo que eso es como debería de ser ahora bien no sé cómo desrealizable es porque no soy un insider del sector pero creo que es como debería de ser y de ser así no habría ciclo de Switch o sea todos esos temores se disiparían o sea de poder hacer esta transición la Switch Pro le daría unos 4 años más mínimo a la Switch y si cuando acaben esos 4 años esos 4 años sacan la Switch Pro 2 que en vez de reproducir los juegos de la Play 4 reproducen los de la Play 5 volveríamos a empezar y tendríamos un ciclo indefinido es decir Nintendo perdería su ciclicidad porque mantendría su base de usuarios de forma indefinida con todo lo que ello supone ten en cuenta que si de media Nintendo está vendiendo por cada consola instalada no 2 2 es lo que está vendiendo este año pero los años anteriores 3 4 cuando hay cuando hay años de grandes lanzamientos 3-4 juegos por cada consola lanzada claro si tu base de usuarios es imagínate 160 millones es una auténtica barbaridad y sobre todo cuanto más grandes tu base de usuarios más incentivas que eso es algo que ya se está viendo que para mí es algo muy positivo que el mercado no está valorando más incentivas a los estudios ajenos a Nintendo a crear juegos para tu consola porque claro ahora mismo Switch con 90 millones de usuarios con consola es la consola más atractiva para producir un juego porque es la consola que va a tener previsiblemente mejores ventas si en vez de estar hablando de los 90 millones actuales estamos hablando dentro de un par de años de 150 millones imagínate el aliciente que tienen los third party para generar juegos para generar contenido para Switch claro cuanto más contenido de terceros tengas si lo sumas al contenido propio de Nintendo que es para mí el más potente de la industria a nivel de fieles a nivel de seguidores pues tienes una combinación demoledora pero tienes que ejecutar de la forma que yo estoy comentando que no sé si lo harán mi idea por lo que he leído entre líneas es que van a hacer algo parecido a lo que comento pero habrá que verlo con el paso del tiempo una cosa que no hemos comentado y que ha sido bastante reciente es la llegada de Steam Deck que es la consola que ha decidido sacar Steam que se basó yo creo que hay a ver ¿le puede quitar usuarios? sí porque al final pues lo que hablamos ¿no? al final en la Switch solamente jugas a los juegos de Nintendo y aparte jugas a todos los third parties pues que hayan desarrollado el juego para Switch en el caso de la Steam Deck tú no vas a poder jugar a ningún juego de Nintendo pero sí que te vas a poder jugar a toda tu biblioteca de Steam que hay mucha gente pues que tiene ahí yo me incluyo más de 100 y 200 juegos acumulados de muchos años y eso sí que hace un aliciente para que muchos jugadores que a lo mejor no se compran la Switch por el Mario Bros o por el Zelda y se lo compran por otro tipo de juegos más hardcore sí que hay algunos jugadores que se pueden perder porque al final no se van a querer gastar 400 dólares en una y 400 dólares en otra entonces a lo mejor es cierto yo creo que le puede hacer un daño relativo porque creo que será pequeño el daño que le haga por lo que hablamos de que al final en Switch se juegan sus IPs pero sí que creo que es importante que Nintendo esté atento a cuidar mucho sus IPs porque como estén durante digamos dos o tres años con IPs que no te triunfen o videojuegos mejor dicho más que IPs videojuegos de IPs que no te triunfen y flojen sí que puede haber un trasvase de usuarios oye pues que para jugar en una consola portátil me compro Steam y la Steam Deck y juego a este tipo de juegos porque a lo mejor no voy a jugar a los de Nintendo entonces eso creo que sí que le puede hacer un daño relativo pero bueno que aún así yo creo que al final en el mundo gaming la gente pues derrocha mucho el dinero en el sentido de que si se quiere comprar una consola nueva son complementarias también en muchas ocasiones vamos hay gente que tiene Xbox tiene Playstation simplemente por jugar a los juegos exclusivos o sea porque con un juego de 60 dólares se compran las dos yo creo que es una amenaza más relevante que Play 5 y Xbox opino que le robará más ventas pero pero bueno al final es que va a llegar un momento en que las ventas de Switch ya no sean tan importantes porque lo que te decía yo si alcanzas 120 115 130 150 millones de usuarios y por cada usuario que tienes estás vendiendo X videojuegos X software tienes X suscriptores a Nintendo Switch online etc al final es la bola que gira toda sobre sí misma y acaba conllevando que tus ventas crezcan aunque las ventas de tu consola decrezcan porque estás vendiendo sobre una base superior yo creo que sí que va a afectar pero Nintendo está en la posición de que con estos condicionantes no le perjudique realmente vale pues si quieres vamos a ir cerrando yo lo único que quería hacer así por comentar unos números del sector y ya cerramos que llevamos 9 y media que pese a que el comparable de Q2 es muy dudo los números que han salido recientemente que estuve mirando que salieron ayer o antes de ayer en ventas de videojuegos en Estados Unidos solamente tengo datos de Estados Unidos pero los datos de julio indicaban que la industria crecía al 10% respecto al año pasado lo que más subía era el hardware que teniendo en cuenta el hardware es muy importante porque al final teniendo en cuenta que el año pasado con todo el working from home y todos los teletrabajos que se hicieron las ventas de hardware se disparan siguen vendiendo por un tubo de hecho estoy revisando los resultados de Corsair que la tuve de posición ahora no la tengo y por ver si era momento de comprar que hay gente que me ha preguntado aún creo que no es el momento porque hay un prevé equity vendiendo y creo que le queda bastante por vender aún el hardware sigue tirando bastante es verdad que al final el hardware es una industria con una parte muy cíclica y que hay que ir con cuidado siempre pero en general que había crecido la industria al 10% los videojuegos habían subido un 6% respecto al año pasado que estaba bastante bien teniendo en cuenta que las compañías de videojuegos han caído de media un 20 o un 30% desde febrero o enero del principio del año y los accesorios también crecieron como un 11% es decir que pese a que la industria tiene esa imagen de que el COVID ha sido y es cierto que ha sido un boost digamos ese empujón que necesitaba también para continuar creciendo a ritmos más altos que pasado un año continúa creciendo y también lo estuve comparando con los números que tenía Twitch que es la principal plataforma de streaming pero la conoce todo el mundo ya cada vez hay más comunidad y cada vez hay más gente viendo streamers actualmente cuando estamos viviendo el reopening que se llama esta reapertura de que ya todo el mundo sale y al final yo creo que lo que ha supuesto para la industria es acelerar unos años pero esto continúa creciendo y vamos en la presentación de inversores que publicó Take Two que era un 5% anualizado durante los próximos 5 años simplemente a la venta de videojuegos sin contar los sectores que están creciendo mucho como realidad virtual el sector móvil que está creciendo mucho que si eso algún día podemos hablar sobre el sector de videojuegos móviles que en ellos está Embracer y Activision también muy encima creciendo y al final pues lo que os comento que la industria sigue sigue tirando muy fuerte pese a que se han caído mucho las cotizaciones es cierto también que es que había muchas compañías de las más seguidas que están cotizando a múltiplos muy exigentes lo comentaba creo en un podcast que hice en Baile Deep que teníamos a Take2 cotizando a 28 veces o más no me acuerdo ahora mismo Activision a 20 veces entonces son cotizaciones exigentes pero claro es que en 2020 todo el mundo quería estar en el sector gaming el principal ETF del gaming subió más de un 100% entonces es normal que en 2021 llegue un momento de caída de corrección del mercado y hombre pues al final el working from home les beneficia en las ventas pero les perjudica la edad de desarrollar es decir los principales estudios de desarrollo de hecho se vio con Cyberpunk en CDP que lo comentamos al principio que es uno de los primeros más afectados porque fue el gran lanzamiento que había en un año muy complicado por la pandemia y ellos lo que comentan era eso que la comunicación entre equipos entre equipos de distintos países el testeo que se hacían de todos los videojuegos pues que se complicaba todo mucho más estando a distancia y no estando en la oficina y que esto se ha estado viendo en muchas empresas con retrasos luego retrasos producidos también por un tema de marketing de aprovechar que no hay semiconductores y no hay suficiente stock de videoconsolas de última generación retrasan las salidas de los videojuegos pues para que para que no te pase como un cyberpunk y te quedes con un juego bueno teniendo que jugar una consola anticuada que es donde más fallos provoca entonces yo creo que estuve revisando números de Twitch estuve revisando números de Steam y el de ventas de Estados Unidos y la industria continúa creciendo o sea que yo creo que el inversor que le guste invertirá creo que es un gran momento y esto ya que cada uno haga luego su investigación pero sí que creo que es un buen momento para invertir en la industria porque es verdad que se han normalizado bastante más los múltiplos y supone una oportunidad más interesante para invertir ahora que hace un año vamos no sé tú cómo lo ves sin duda suscribo cada palabra totalmente de acuerdo poco que añadir porque yo creo que sí es muy gracioso como actúa el mercado o sea el año pasado subió en 100% y este año se exploma un 30 un 40 es muy exagerado en los movimientos y esa es principalmente la ventaja que puede haber para pues un sector que sin duda los siguientes 10 años va a crecer fuerte y que tiene una calidad muy superior a la que tenía hace 10 años por todo lo de las ventas digitales una mayor recurrencia los DLCs los servicios de suscripción etcétera etcétera ha cambiado mucho creo que es un sector que es interesante en el que estar de hecho pues nosotros tenemos 7-8% o sea es de los sectores que que tiene un peso más relevante pues perfecto si quieres lo lo despedimos ya muchas gracias a todos vamos a subirlo ahora bueno ahora no cuando puedas lo subiremos a los podcast de Hablemos de Inversiones y y nada un saludo y que paséis buenas vacaciones gracias a a los asistentes buenas vacaciones y y un saludo a todos hasta luego hasta luego gracias a todos gracias a todos